Un día como hoy, pero hace tiempo, ocurría lo que marcó la historia. Ephemérides, ahora en Conciencia América. Bueno, no fue exactamente un 29 de noviembre, pero sí un 26 de noviembre, hace 90 años, de allá de 1922, donde los arqueólogos británicos Howard Carter y Lord Carnarvore se convierten en las primeras personas en entrar en la tumba egipcia del rey Tutankamun. La tumba la habían descubierto a principios de noviembre del año 22, empezaron a seguir investigando y recién entraron el 26 de noviembre. Así es. ¿Y qué se encontraron? Hoy nos metimos en la arqueología, en la ciencia que... Que tiene que ver con la ciencia, en definitiva. Claro, es una ciencia de la arqueología y la traemos también y nos daba justo el efeméride. A ver, ¿qué se encontraron con un palacio? Se encontraron, todo cerradito, todo... Bueno... Porque era una de las pocas tumbas que no había sido violada ni saqueada. Estaba virgen. Estaba impecable. No se había tocado. 3000 años de antigüedad, ¿no? La rey Tutankamun. En realidad, el rey Tutankamun era el nombre, lo que diríamos, el nombre artístico era, porque no se llamaba así, era el nombre artístico. El nombre real era Nefgeperurra Tutaniamun. Tutankamun. Más conocido para los amigos, Tutankamun. Bueno, este muchacho reinó nueve años, nada más. Nueve años. Y su reinado se oscila entre el año 1336 más menos 5 y 1327 más menos 5 antes de Cristo. Años antes de Cristo. Así, 3000 años, redondito, más o menos para atrás. Él en realidad tenía, era muy chico, él en realidad era el gobernante, pero como era menor de edad, había un regente, en realidad, detrás de él. Y ahí hay toda una historia un poco oscura, ¿no? La historia de Tutankamun, porque en realidad se habló mucho si había sido asesinado, ¿no? Bueno, en realidad parece que murió muy joven a los 19 años, y de malaria, aparentemente. Es decir, los estudios demostraron que en esa época hubo una epidemia de malaria en Egipto, y aparte, lo interesante, porque se hicieron estudios de ADN sobre la momia de él, y se encontraron rastros de deterioro óseo, que tiene que ver con etapas muy avanzadas de la malaria. Así que todo daría a pensar de que fue eso la causa de la muerte de él. Bueno, el gobierno de él, para tener un poquito de foco, se basó mucho en restablecer un poco el politeísmo. O sea, la política estaba muy mezclada con la religión en esa época, y bueno, en realidad, aparentemente, el faraón anterior había tenido una tendencia más monoteísta, y él restituye un poco la adoración a Amon, a Osiris y a Ptá, que eran un culto más de tipo politeísta. Bueno, cuando entraron, volviendo otra vez a 1922, cuando entraron a la tumba, que estaba, como vos decías, no se había tocado, bueno, encontraron de todo, desde alimentos, desde carruajes y tesoros, ¿no? En realidad, era muchísimo el oro y todo, que encontraron, que bueno, eso después generó a futuro ciertos saqueos, ¿no? Este, interés, sí. Y Tutankamón, evidentemente, fue más importante por el descubrimiento que hicieron de su tumba, que verdaderamente por lo rey, ¿no? Sí, 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 él no cambió mucho la historia. Claro, pero lo que pasa es que nunca se había podido encontrar un santuario fúnebre como este, que estaba intacto, verdaderamente, que dicen que había más de 5.000 piezas de oro en la tumba, que evidentemente se la han repartido por todas partes del mundo, menos en Egipto. Sí, uno en algunos museos y otro, bueno, de otra forma, ¿no? En realidad, comienza la última etapa, esta fue la última etapa de la investigación que estaban haciendo, porque ellos estaban estudiando cabañas de obreros que habían construido la tumba de Rancés VI. Y el 4 de noviembre de 1922, aparecen primero los escalones de la tumba, prácticamente intacta, y recibió el nombre técnico de K.B.Cortas 62, por ser el número 62 descubierta en el Valle de los Reyes, la tumba 62. Bueno, ahí encontraron mobiliarios, carros, armas, vestidos, comida, porque pensando en la vida o después de la muerte, le dejaban las comidas y todo. Vasijas, muebles, armas, ungüentos, se encontraron cuatro capillas de madera recubierta en oro, encajadas cada uno dentro de la anterior. Y cuando encuentran el sarcófago, que es de cuarcita roja, que contenía tres ataúdes antropomorfos, significa con la forma humana, ¿no? Uno dentro del otro. Encajados uno dentro del otro de manera chapada, de oro, y los dos más exteriores, y de oro macizo al interior. Bien, dentro del último estaba la momia del joven faraón con la cabeza y los hombros cubiertos por la célebre máscara, esas que vemos siempre en las fotos. Y en la cuarta sala, que recibió el nombre de Cámara del Tesoro, se encontraron las vísceras momificadas del rey y objetos empleados en el rito funerario. Los alimentos que contenían la tumba eran panes, pasteles de trigo, cebada, espalda de buey, y costillas de cordero, condimentadas con especias y miel. Treinta grandes jarras de vino, así como dátiles, higos, uvas y almendras. Entre las armas había cuarenta y seis arcos. Desde uno infantil de treinta centímetros hasta otro de un metro ochenta de largo, masas, búmeran y cuchillos. También se encontraron seis carruajes, cuatro de ellos de ceremonia de madera revestida en oro e incrustaciones de cristal. Y los otros dos más ligeros debían ser para cazar. Bueno, como para cerrar, algo que también era muy mítico, que era esa maldición del faraón. Cuando todo el mundo decía, abren la tumba del faraón, se van a morir todos los que entran ahí en la tumba. Exacto. ¿Qué ocurrió? Porque en realidad, a los pocos días, se murieron varios de los muchachos que habían entrado. Y entre ellos, ¿quién falleció al poquito tiempo? Fallece Lor Carnero. Entonces, reforzó los periódicos de la época el tema de la maldición. ¿Y se supo por qué murieron? Aparentemente había unos esporos de unos hongos que estaban, obviamente, por falta de oxígeno adentro, estaban en su espora, cosa de que no necesitaban oxígeno, y sobrevivieron. Cuando se abre la cámara, entra el oxígeno, se desporulan, infectaron. Y ahí, aparentemente, hubo varios cuadros de neumonitis por hongos, micóticos. En cambio, por ejemplo, ¿quién sobrevivió? Sobrevivió Howard Carter, que fallece de anciano. De anciano, sí, sí. De anciano y nada que ver, así que no. Evidentemente, no era tal maldición, sino era una cuestión biológica de cuando entraron ahí a la tumba. Así que Tutankamón se muere de malaria, y los que lo descubrieron... De otra enfermedad infecciosa. De hongos.